El trabajo de una familia huilense conformada por los padres y cinco hijos es ejemplo de tesón y constancia. Ellos, gracias al Incoder, tienen tierras y un proyecto productivo de café que hoy desarrollan en el municipio de Quipile, Cundinamarca. Nos encontramos en la vereda de montaña, municipio de Vituima, en la finca del Cajón. Huyendo de la violencia, pero con el firme deseo de salir adelante, Lina del Carmen y Aldemar, junto con sus cinco hijos, decidieron ubicarse en el municipio de Vituima, en el occidente de Cundinamarca. Nosotros inicialmente sembrábamos yuca, tomahí, así, pero ahorita ya como el café crecía, entonces ya estamos dedicados nomás al café y al plátano. Para lograr estos cultivos, ellos se enteraron de la convocatoria del subsidio integral de tierras, que los benefició con cuatro hectáreas y media y el apoyo para un proyecto productivo. Por medio de la convocatoria se les adjudicaba a las personas campesinas desplazadas o madre cabeza de familia desplazadas un subsidio para la adquisición de un predio y además un subsidio para el desarrollo de un proyecto productivo dentro de ese mismo predio. Esta familia ha aprovechado al máximo los terrenos con los que fueron beneficiados. En este momento tienen cerca de 10.000 plantas sembradas y la última cosecha les permitió recoger 38 cargas de café. Pues duramos casi tres años luchando y hay gente que me dice, ah, eso no le sale, eso, esto, pero yo nunca perdí la esperanza, yo sabía que sí, que algún día llegaba y llegó y para mí es una bendición muy grande de Dios. Donde todo el trabajo es ejecutado en familia, ellos no acceden a pagarle un jornal a una persona, lo que significa una economía en su producción y en sus gastos administrativos y toda la familia trabaja para su sustento. Las ganas de salir adelante, la fe y el apoyo del INCODER han sido la clave para que estas familias encuentren una nueva oportunidad en el campo. Son de esas personas trabajadoras del campo, que les gusta y aman el campo, por lo tanto el trabajo y ver los frutos en este momento es excepcional. Porque pues uno se ha criado debajo, así como dice mi papá, debajo de los palos de café. Nosotros toda una vida mi papá ha sido cafetero y pues el papá de mi esposo también, entonces siempre uno desde pequeñito, por lo menos mi niña ya sabe cómo se enchapó una bolsita, que eso se le echa así, que esto ella ya sabe, entonces uno desde pequeño ya aprende. Ya con tierras cultivadas y obteniendo el sustento para sus familias, pueden compartir la mejor experiencia a quienes quieran seguir este ejemplo de vida. Pues que hay que aprovechar, porque si el INCODER le da eso a uno es para que uno trabaje y suscita con eso porque es un apoyo muy bueno, entonces hay gente que de pronto no aprovecha eso, entonces no está haciendo nada tampoco.